Con motivo del 74 aniversario del Hipódromo de las Américas, inaugurado en marzo de 1943, este sábado estuvo de manteles largos. Acompañado de invitados especiales, autoridades y miles de aficionados, la partida de pastel correspondió a Sergio Alamán, director del Hipódromo, a Alejandro Ramos Esquivel, director general de Notimex, y al columnista Sergio Sarmiento, entre otros. Notimex tiene una relación estrecha con el Hipódromo, en la medida en que nosotros difundimos información sobre esta actividad, ellos también aquí en el Hipódromo difunden muchos productos que generamos en Notimex, si efectivamente es una distinción, estos 74 años del Hipódromo, pues que tomen en cuenta Notimex, yo creo que es importante, es relevante para nosotros. El caballo piropo montado por Moisés González ganó la edición número 67 del Handicap Gay Dalton, realizado esta noche en el Hipódromo de las Américas, al norte de la capital. La prueba para ejemplares de tres años y mayores fue dominada por piropo de la Cuadra San Jorge, y nacido en Estados Unidos, que desde la primera curva de la pista tomó la delantera, para cruzar la meta con tiempo oficial de 1.38. Con imágenes de Enrique Rivera, Notimex.